En este proyecto que vamos a encabezar caben todos, todos los que quieren un mejor estado, todos los que quieren más seguridad, todos los que quieren un mejor empleo, todos los que quieren más educación, todos los que quieren un mejor futuro para sus familias. Por eso vamos fuerte y con todo, fuerte y con todos los jóvenes que quieren una oportunidad para demostrar su talento. Con todos los hombres del campo que trabajan de sol a sol para ofrecernos el fruto de su trabajo. Con todos los padres de familia que luchan para que sus hijos alcancen sus sueños. Fuerte y con todos los mexiquenses con quienes vamos a resolver los retos de inseguridad del transporte, del empleo. Pero sobre todo, como les dije desde que empezó esta campaña, voy a ser el gobernador de las mujeres, el que más apoye. Todo lo que somos, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos construido durante tantos años, está en juego en esta elección. De nuestro triunfo depende el futuro del PRIismo, depende el futuro de este país. Está en nuestras manos darle al Estado de México un gobierno firme y decidido, que trabaje por la gente y por quienes vivimos en esta tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!